El tratamiento de la sarna es un proceso que involucra tanto el uso de medicamentos como la adopción de medidas para asegurar su eficacia. En un vídeo anterior del que tienes el enlace aquí arriba y también al final te explicaba principalmente qué es la sarna, también llamada escabies y cómo se transmite. Esta vez te voy a proporcionar un plan detallado para que el tratamiento de la sarna sea lo más efectivo posible. No te pierdas este vídeo hasta el final. Vas a conocer un exhaustivo plan de tratamiento para la sarna que te puede ayudar a que se sigan bien todas las etapas necesarias para su curación completa. La planificación es muy necesaria en el tratamiento efectivo de la sarna. El primer paso es la confirmación del diagnóstico. Antes de iniciar el tratamiento es esencial que un profesional de la salud confirme el diagnóstico de sarna. Este plan asume que a ti o a un familiar le han diagnosticado con sarna y su médico le ha recetado el tratamiento más habitual, ya sea la crema de permetrina al 5% o la biermectina oral. No te apliques ningún tratamiento por tu cuenta si no hay un diagnóstico claro. Los tratamientos tienen efectos secundarios y además pueden simular síntomas de la sarna. Como segundo paso y a continuación existen una serie de aspectos a considerar antes de iniciar el tratamiento. Para empezar, obtén o compra la medicación prescrita por tu médico. Asegúrate bien de entender las instrucciones de uso, es decir, cómo y cuándo aplicar o tomar la medicación. Además, no inicies el tratamiento hasta que no hayas completado las siguientes tareas. Comienza a lavar la ropa de vestir, la ropa de cama y las toallas que hayas usado la semana anterior al diagnóstico. En agua caliente a 60 grados al menos durante 10 minutos y sécalas, si es posible, a alta temperatura durante 10 minutos. También puede ser útil congelarla a menos 10 grados durante 5 horas. Esta es la ropa limpia que usarás una vez iniciado el tratamiento. Como ya sabes, la transmisión de la sarna es por contacto piel con piel o con objetos contaminados. El ácaro de la sarna puede vivir fuera del huésped de 2 a 8 días, dependiendo del ambiente. Coloca los artículos que no se pueden lavar, como abrigos, calzado, peluches y otros, en una bolsa cerrada durante una semana para eliminar los ácaros. Prepara en tu casa un lugar separado y limpio donde guardarás la ropa y otros artículos después de lavarlos o desparasitarlos. También identifica y separa esta ropa y artículos de uso diario limpios en bolsas cerradas hasta su uso en los próximos días después de iniciar el tratamiento. Limpia el hogar y haz una desinfestación general. Aspira bien los muebles y alfombras. Cubre sofás y muebles de sentarse tapizados con una tela o sabana lavada y limpia. Ten en cuenta también la necesidad de desparasitar el coche o al menos colocar fundas de plástico en los asientos. Mantén buenas medidas y prácticas de higiene para reducir el riesgo de reinfestación. Por ejemplo, es importante tener las uñas de pies y manos cortas, ya que el ácaro puede quedar bajo las uñas y ser foco de nuevas infestaciones. Hasta la curación evita compartir ropa y el contacto físico, como por ejemplo dar la mano, y considera la sarna como una infección de transmisión sexual que por tanto puede afectar a tus parejas. Asegúrate, y en especial una vez iniciado el tratamiento, de preparar y manipular cuidadosamente con guantes la ropa y artículos personales contaminados y mantenerlos separados de la ropa y objetos lavados y limpios. La tercera parte de este plan es la coordinación de los contactos cercanos. La efectividad del tratamiento aumenta cuando todos los contactos cercanos lo inician y lo completan simultáneamente, incluso si no tiene ningún síntoma ni picor. Evalúa las posibilidades de contacto reciente con las personas infectadas, incluida toda la unidad familiar o grupo de convivencia y las parejas sexuales. Por ejemplo, no tiene sentido tratar solo a un niño con sarna y dejar a sus padres sin tratamiento. Comunícate inmediatamente con familiares y contactos cercanos como compañeros, el colegio o parejas sexuales para que busquen atención médica lo antes posible y obtengan la prescripción necesaria. Acuerda una fecha de inicio común para el tratamiento. Mantén una comunicación regular y constante con tus contactos cercanos para asegurar la sincronización del tratamiento. Ya en cuarto lugar llega el momento de iniciar el tratamiento. Una vez todo está preparado y lo antes posible llega el primer día de aplicación o toma del medicamento que preferiblemente será por la noche. Asegúrate de manipular cuidadosamente la ropa y artículos personales ya usados que colocarás en una bolsa cerrada separada de la ropa limpia para proceder cuando puedas al lavado. Inicie una gene personal cuidadosa, córtate las uñas y toma un baño o ducha antes de aplicar o tomar la medicación por la noche. Con la piel ya limpia y seca aplica la crema de permetrina o toma el medicamento oral según las indicaciones médicas. Aplica correctamente el tratamiento tópico incluyendo áreas como las manos y la zona genital. Asegúrate de aplicar la crema por todo el cuerpo, en los adultos desde el cuello a la altura de las orejas hasta los pies y sólo se debe incluir el cuero cabelludo si hay picor en esta zona. En niños y ancianos es preciso aplicar siempre la crema en el cuero cabelludo, evitando ojos y boca. Asegúrate de que el tratamiento se haya mantenido en la piel unas 12 horas. No hay que lavarse las manos después de la aplicación de la crema de permetrina y antes de ir a dormir. Si se lavan las manos se debe volver a aplicar el tratamiento tópico en ellas. El tratamiento de primera línea suele ser únicamente la crema de hipermetrina durante uno o tres días, con una segunda aplicación a la semana durante otros uno o tres días. En ocasiones se utiliza también la ivermectina oral, con una segunda dosis a la semana. Tanto la dosis como la administración de ivermectina varían entre adultos y niños ya que depende del peso. Usa ropa limpia y lavada o tratada adecuadamente para dormir, ya sea el pijama o la ropa de cama, después de aplicar o tomar la medicación. A la mañana siguiente dúchate de nuevo y asegúrate después de que cualquier ropa o artículo que entre en contacto con la piel esté limpio o tratado. Asegúrate de manipular cuidadosamente la ropa y artículos personales usados durante la noche, que colocarás con guantes en bolsa cerradas para proceder cuando puedas al lavado y siempre manteniendo la separada de la ropa limpia. Confirma también que todos los contactos cercanos han iniciado su tratamiento. La quinta parte de este plan ocurre durante la semana siguiente al primer tratamiento. Aunque durante la semana siguiente al inicio del tratamiento no te apliques ni tomes ningún tratamiento, mantén una higiene y limpieza personal rigurosa y continua de forma diaria. Mantén las uñas cortas y utiliza una crema hidratante para mantener el cuidado de tu piel. Continúa diariamente lavando y secando a altas temperaturas la ropa de vestir y de cama usada para almacenarla en la zona limpia. Usa guantes para la ropa usada y otros para la ropa limpia. Observa cualquier cambio o persistencia en los síntomas. Asegúrate de que tus contactos cercanos también estén siguiendo las medidas necesarias. En sexto lugar llega la finalización del tratamiento. Los tratamientos de la sarna requieren una segunda aplicación o toma una semana después de la primera. Repite el proceso tal como te he explicado previamente en el inicio del tratamiento con la aplicación de la crema o la toma de la medicación oral por la noche y la higiene siguiente por la mañana. A partir de este momento si el tratamiento se ha hecho bien ya no hay posibilidad de contagiar. Has finalizado el tratamiento. Sin embargo por seguridad continúa con la higiene personal, las uñas cortas y el uso de ropa limpia según el procedimiento indicado una semana más. Mantén también la comunicación con los contactos para asegurarte de que han seguido el tratamiento y las medidas de higiene adecuadamente. Y en séptimo lugar no debes olvidar la evaluación y seguimiento así como una serie de consideraciones importantes. Es recomendable programar una visita de seguimiento con tu médico para asegurarte de que la infección se ha resuelto y evaluar la efectividad del tratamiento. Observa la evolución de los síntomas. Presta atención a cualquier síntoma persistente o nuevo y comunícate con tu médico si esto ocurre. Ten paciencia con la recuperación. Es común que el picor y otros síntomas persistan por algunas semanas después del tratamiento. Trata en todo momento de no rascar las aras afectadas para prevenir infecciones secundarias. Usa crema hidratante de forma continuada hasta recuperar y mantener el estado saludable de tu piel. El picor y algunas lesiones de la piel pueden persistir de dos a cuatro semanas después de la eliminación del ácaro. Te pueden prescribir hidratantes, corticoides tópicos o antihistamínicos para mejorar los síntomas incluso si tu médico cree que el ácaro ya ha sido eliminado. Continúa comunicándote con las personas con las que has tenido contacto cercano para asegurarte de que están teniendo una buena evolución. Recuerda que si vuelves a tener contacto estrecho con personas con sarna puedes volver a contagiarte. En resumen, este vídeo proporciona una visión general de los aspectos cruciales para el tratamiento y manejo de la sarna, destacando la importancia de una correcta aplicación del tratamiento, el uso de medidas higiénicas y preventivas, así como el manejo adecuado del entorno. Sin embargo, esta guía puede variar o necesitar adaptaciones según las instrucciones o recomendaciones específicas de tu médico y de tu situación personal. Espero que este vídeo te haya sido útil. Gracias por verlo hasta el final. Si te ha gustado no olvides darle al like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido relacionado con tu salud y tu bienestar. Hasta pronto.